Muy importante el día de ayer, la COFEPRIS y el SAT aseguraron 1.7 millones de litros. A ver, vamos a detenernos en lo que sucedió el día de ayer. Está en la línea telefónica, lo cual me da mucho gusto. Álvaro Pérez Vega, comisionado de operación sanitaria de la COFEPRIS. Comisionado, a ver, cuéntenos qué sucedió el día de ayer. Un aseguramiento muy importante. Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo con tu auditorio. Un saludo. Jaime, tuvimos oportunidad de realizar un operativo conjunto del servicio de administración tributaria y la COFEPRIS y como resultado de este operativo se aseguró 1.070.000 litros de bebidas alcohólicas ilegales. Esto ocurrió en el estado de Jalisco, en una empresa que incumplió con la regulación sanitaria y que por tal motivo se hizo acreedor a una medida de seguridad inmediata que fue la suspensión de trabajos y servicios y además el producto, tanto el que tenían a granel como el que estaba en proceso y el terminado, se aseguró llegando a esta suma de 1.070.000 litros de bebidas alcohólicas aseguradas. Estamos platicando con Álvaro Pérez Vega, comisionado de operación sanitaria de la COFEPRIS. Comisionado, ¿cómo se llega a estos resultados? ¿A través de pitazos? ¿A través de investigaciones? ¿A través de alguna denuncia? ¿Cómo es que se llega a esto? Hay una investigación previa, Jaime, ya hay una investigación tanto de la autoridad fiscal como también de la autoridad sanitaria y también cabe destacar, en este grupo de combate a la legalidad del gobierno federal participan además la Procuraduría General de la República, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la suma de esfuerzos en el intercambio de información tiene como resultado el que se identifiquen empresas, giros, que estén al margen de la legalidad y en donde una vez que es identificado este punto objetivo, se inicia la verificación sanitaria, se inicia también las acciones de fiscalización correspondientes y cada institución, cada dependencia o entidad en el ámbito de sus facultades y en el ejercicio de sus atribuciones, concluye las medidas conforme a lo que ha encontrado en la visita. En este caso, las evidencias y los hechos que pudimos advertir ameritaron una imposición inmediata de dos medidas de seguridad y por ello es que lo estamos anunciando como un resultado más de este combate a la legalidad y también un mensaje muy claro para que aquellas empresas que tengan procesos oscuros o procesos no regulados por la normatividad sanitaria, pues de inmediato incluyan en sus procedimientos, en sus controles de calidad, las mejoras pertinentes para pegarse a la regulación sanitaria y evitar que también sean afectadas con estos actos de molestia, que definitivamente buscan evitar que los productos que son elaborados con riesgo a la salud lleguen al consumidor, se impide en este caso que lleguen al consumidor productos con un riesgo sanitario alto. Comisionado, además de incautar líquidos, incautan otros productos, envases, cartones, etiquetas, ¿es así esto? Sí, todo lo que conlleva el proceso. Estamos hablando aquí que son productos terminados, digamos, ya en botella con tol y etiqueta adherida y también producto a granel que se encuentra en unos cilindros, unos tanques, aproximadamente unos 10 metros de altura, 8 o 10 metros de altura y también producto en proceso, que estaba incluso en molienda, en fermentación, en destilación. En cualquiera de las etapas del proceso, cuando existe esta evidencia de riesgo sanitario, se suspende inmediatamente el proceso y el producto queda inmovilizado hasta en tanto la autoridad resuelve lo conducente. Aquí, por las evidencias que encontramos, la falta de trazabilidad de la materia prima, va a ser muy difícil que el producto pueda regularizarse, además de que también había elementos de suciedad y de posible contaminación hacia el interior de los productos y por ello es que en la etapa de dictamen sanitario se analizarán todos los elementos para determinar la destrucción de los productos. Estamos platicando con el comisionado de operación sanitaria de la COFEPRIS, Álvaro Pérez Vega. ¿Este aseguramiento se suma a otros? ¿También estamos en lo correcto? Así es, Jaime, y aprovechando lo que me comentas, y muchas gracias, el 5 de octubre de 2015 se aseguraron 1.015.000 litros de alcohol también al amparo de esas actividades del Grupo de Combate a la Legalidad. Ahora es 1.070.000 litros, es el aseguramiento de bebidas alcohólicas más grande históricamente del país. Y al sumar lo que se ha asegurado en la presente administración, llegamos a 4.8 millones de litros de bebidas alcohólicas ilegales. Esto se debe, Jaime, a dos situaciones. La primera es que existen malos controles en los procesos de elaboración de bebidas alcohólicas, en donde las bebidas incluso salen contaminadas, salen con residuos o con partículas que se pueden advertir al interior de la botella. Y por otra parte, también obedece a un uso no regulado o no vigilado por parte de las empresas del alcohol etílico. El alcohol etílico a granel es uno de los dos principales insumos para elaborar bebidas alcohólicas adulteradas. El otro insumo es la botella, que no es destruida. Entonces, al ejercer estas acciones de vigilancia, cuando la autoridad sanitaria se percata de que existe alcohol etílico a granel y no existe una trazabilidad del uso correcto del alcohol etílico, es que inmediatamente se impide que ese alcohol se utilice y se revisan todos los procesos y si existe producto terminado que no tuvo una trazabilidad a partir de ese alcohol etílico o un proceso adecuado de destilación o de fermentación, es que el producto es destruido. Comisionado, ¿y qué riesgos se evitan al realizar estas acciones, los riesgos a la salud? Claro, la protección al consumidor en este caso es muy amplia porque la bebida alcohólica en un consumo excesivo pues ya representa un riesgo por sí mismo a cualquier persona. Sin embargo, al tratarse de bebida alcohólica ilegal o hasta adulterada, tenemos riesgos que se potencian y que pueden llegar desde mareos y dolores de cabeza prácticamente inmediatos a los dos o tres tragos que podamos consumir, hasta una pérdida de la visión de manera temporal, de manera permanente, daños hepáticos y en casos extremos la muerte. Aquí estamos hablando de productos que por su naturaleza deben de contar con garantías sanitarias adecuadas para que el consumidor los pueda ingerir y si es esto obviamente de manera moderada no tenga ninguna repercusión en su organismo. No obstante, el que en un bar o en algún centro comercial se distribuya este tipo de productos ilegales sí puede conllevar a un riesgo y a una consecuencia mayor. Álvaro Pérez Vega, Comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, muchas gracias en verdad por atender esta comunicación esta mañana de fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias, se quedó a la orden y muy buen día. Muy buen día, que sé muy bien, es el Comisionado de Operación Sanitaria de la COFEPRIS. Importante aseguramiento realizó COFEPRIS en conjunto con el SAT.